¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Tierra de Sueños. Ya saben que estamos en esta su televisión, aquí en Barcelona, televisión local, Canal 25 Televisión. Se nos ve en Barcelona, se nos ve en el Maresme, se nos ve también en otras tierras, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo en Estados Unidos a través de Miami Televisión, donde enviamos nuestra señal y reproducen para todo el mundo este su programa. Un programa que habla de humanidades, que habla de espiritualidad, que habla de ciencia, de medicina, de antropología, de todos aquellos temas que nos vienen afectando a todos por igual de alguna manera y que nos hacen grande en su naturaleza, a ese conocimiento que todos albergamos y que queremos ampliar de alguna manera si estamos dentro de este pensamiento, de esa ilustración que nos expande esa mente cognitiva del conocimiento para aplicarla en el día a día, a todo lo que venimos haciéndolo. Muy buenas noches, bienvenidos, comienza aquí y ahora, Tierra de Sueños. Bueno, pues ya estamos aquí iniciando este recorrido, un recorrido que hoy nos va a hablar de temas que se escapan muchas veces a la propia razón lógica que el ser humano ha tenido desde siempre en la propia historia y que el ente no obedecía y no obedece a cánones que son muy científicos a día de hoy. Me explico. Antes se pensaba que la Tierra era plana, pues no, la Tierra era redonda. Se pensaba que el centro del universo era la propia Tierra, pues no. Llegó la teoría de Darwin, por ejemplo, y ya nos explicó la teoría de las especies, de la evolución, etcétera, etcétera. Y poco a poco nos hemos ido dando cuenta de que el mundo es a veces más ancho que nuestras propias ideas o al revés, dependiendo de cada uno de nosotros, ¿verdad? En cualquier caso, el tema que hoy les voy a hablar tiene, permítanme la expresión, tiene algo de miga, miga importante porque hablamos de los seres humanos, hablamos de ese pensamiento, de ese sentimiento cognitivo que nos une los unos a los otros, que nos hace abrir expectativas y experiencias de contacto los unos con los otros, de empatía y demás. Hemos hablado de animales también en este programa, conocemos cómo está este reino animal, pero nunca nos hemos planteado, o al menos en las últimas décadas, qué piensa una planta, qué piensa un árbol, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza empática de un árbol con un hongo, con un helecho, con otro árbol que está a su lado, con un árbol más pequeñito? Bueno, estamos hablando de neurobiotecnología, buscar dónde está ese sentimiento, ese pensamiento, no sé si una emoción, por ejemplo, en las plantas. Algo impensable hace un siglo atrás, por ejemplo, ya no voy a remitirme a siglos anteriores, ¿no? Bueno, voy a hablarles, van a hablarles de lo que se llama exactamente neurobotánica, la inteligencia de las plantas. Lo vamos a hacer con un doctor que conoce muy mucho ese reino. Es el doctor Oscar Espósito, doctor en biotecnología vegetal y con fundador ICEO de Baitros Biotech. Alguien que hoy nos va a exponer, si hay algunos que dicen que menos mal que está la etología, que los animales no sienten ni padecen, pues imagínense ustedes qué pensarán algunos cuando se les dice, no, no, es que las plantas sienten, padecen, incluso hasta tienen o sienten emociones. Doctor Espósito, muy buenas noches. Bienvenido. Dejó de ser nuestro ombligo y con perdón de la expresión el centro del universo, ¿no? Hay más ombligos en el mundo. Sí, de hecho tenemos que expandirnos muchísimo más, ¿no? Cada vez tenemos que ser más humildes en cuanto a la posición en el universo. Tenemos que ser más humildes y eso es un voto importante en favor a cierta ciencia, ¿no? No a toda la ciencia porque cuando hablamos de buscarle el sentido a que una planta o un árbol tenga ese pensamiento, esa noción de saber qué es lo que le envuelve, quiénes son sus compañeros de viaje, ¿no? Estamos hablando de algo que se nos escapa a la razón todavía. Hay científicos que dicen, ¿de qué me está hablando este doctor, no? El doctor Espósito, o ya están muy por la voz de decir, no, es que hay mucha gente en el mundo que se abraza un árbol, que siente la energía de aquel árbol y que siente y experimenta que bueno, parece que el árbol le está hablando, ¿no? A ver, sí que es verdad que es curioso que partiendo de que el reino vegetal o las plantas son el, se calcula el 98% de la biomasa de la tierra, ¿no? Y que nosotros no somos, imaginaros, los animales, bacterias, todo lo demás somos el 2%, ¿no? La ciencia le ha dedicado muy poco, muy poco a interés, ¿no? Hay muy pocos científicos que se dediquen a estudiar el reino vegetal y de hecho somos absolutamente dependientes directa e indirectamente del reino vegetal, ¿no? Entonces, desde el aire que respiramos, la ropa que llevamos, lo que comemos, el petróleo mismo que consumimos hoy viene, ¿no? De las plantas. La farmacopeya que utilizamos viene toda de las plantas, ¿no? Toda de las plantas, ¿no? Las plantas son unas ingenieras químicas, supongo que luego hablaremos más adelante de esto. Entonces, sí, lo que se está viendo, pese al poco esfuerzo que se le pone en cuanto a volumen de ciencia, ¿no? A los científicos que nos dedicamos a estudiar las plantas, realmente estamos descubriendo que tenemos un montón de cosas a aprender de las plantas que son muchísimo más sensibles de lo que nos parece, incluso más que nosotros, pueden analizar muchísimas cosas al mismo tiempo más que nosotros, tienen unos sentidos mucho más desarrollados que nosotros y no son tan pasivas como lo que estamos, la visión clásica que se tiene de las plantas. Esa visión que tienes, permíteme que te tutee, doctor Esposito, ¿esa visión que tienes la comparte la comunidad científica o la comparten ciertos científicos? Ciertos científicos, es decir, sí que hay mucho científico que trata a las plantas, analizo ese metabolito, analizo ese comportamiento, desde un punto de vista agronómico, por ejemplo, hay mucho tema de agricultura, ¿no? De ver cómo podemos mejorar los rendimientos, cómo podemos hacer una planta para que resista la sequía, para que produzca tomates mejores y tal, y este sí que es un poco más funcional, ¿no? Pero hay toda una vertiente, ¿no? Que, por ejemplo, está todo lo de la neurobotánica, ¿no? Que parece que sea como antagónico, ¿no? Hablar de neuronas y de botánica. Sí, sí, sí. Sí que las plantas no tienen neuronas como nosotros las concebimos, como las nuestras, pero sí que tienen un sistema, ¿no? De comunicación interno, de percepción, de integración de información, y aquí hay una gama, hay todo un sector de científicos que estamos abogando por eso, ¿no? Estefano Mancuso, por ejemplo, es un investigador que habla muchísimo de este tema, ¿no? Totalmente. ¿Este hombre, por qué se le conoce exactamente? Bueno, porque habla, es de los primeros en hablar de que las plantas tienen sentimientos, de que las plantas se comunican entre sí, de que las plantas son muchísimo más que un ser que está plantado en un tiesto y que hace la fotosíntesis, ¿no? Que ya es, o sea, la fotosíntesis en sí es el no va más. Es el no va más. Gracias a la fotosíntesis tenemos oxígeno, vivimos. Sí, sí, y de hecho la fotosíntesis es lo que nos permite que a partir de aire, agua y algunas sales minerales se hace toda la diversidad de moléculas que tenemos a día de hoy, orgánicas, ¿no? Desde los azúcares, enzimas, proteínas, de todo, ¿no? Doctor, ¿y cómo se llega a ese convencimiento? Porque, claro, habrá tenido sus detractores también este hombre, ¿no? Como lo ha tenido cualquiera que rompe un poco y rasga lo que es la ciencia pura y ortodoxa, ¿no? ¿Cómo se llega a ese convencimiento? ¿Qué es lo que ha hecho para demostrar o para tener claro exactamente o llegar a esas conclusiones? Bueno, claro, es muy amplio todo lo que se ha ido haciendo, ¿no? Pero lo que sí que se ha visto es que lo primero que hay que hacer es cambiar un poco el paradigma de entender cómo se comunican las plantas, ¿no? Y a día de hoy ya se dispone de aparatos que miden el sufrimiento vegetal, es decir... ¿Aparatos que miden el sufrimiento vegetal? El sufrimiento vegetal, es decir, una planta, claro, tú a un animal le haces daño y gime o cualquier cosa, empatizamos, los humanos empatizamos mucho porque... Lo oyes, lo ves, o incluso puede llorar, ¿no? Un perlito está llorando, empatizas mucho. Pero una planta, cuando tú le estás cortando una hoja, emite unos pulsos eléctricos y emite unas moléculas que te están diciendo, estoy sufriendo, esto me está haciendo daño. Y muchas veces, es más, las plantas no solamente se quejan, sino que son muy altruistas, tenemos que aprender un montón del sentimiento de comunidad. O sea, emiten moléculas a su alrededor para decirle a sus compañeras, oye, estoy teniendo este ataque, prepárate porque seguramente va a venir, porque como tú no puedes correr, ¿no? Te va a venir este ataque, ¿no? Me están... un hongo me está atacando o hay un... o está haciendo demasiado frío en esta temporada, pues, o está bien una helada, pues, me comunico más con las demás arriba para decirles que se preparen para el frío. Entonces, cuando hemos sabido interpretar cómo se comunican las plantas y tanto que sufren las plantas y tanto que se comunican. Bueno, el chamanismo, que es una corriente filosófica, espiritual, que, bueno, yo creo que todas las corrientes a día de hoy, todas las fes, de alguna manera, también se han basado en ciertos conceptos del chamanismo, ¿no? Porque no deja de ser, pues, el estudio, la observación del mundo animal, vegetal, ¿no? El cuidado, la observación, ¿no? Yo he hablado con varios chamanes y siempre me decían, antes de cortar una planta hay que pedirle permiso, decirle perdón a mí, tal, y lo veías como una cosa como muy lejana, como, sí, bueno, chaman, ¿no? Parece que está ahí en la Siberia y demás, o en América Central, Sudamérica y demás compañías, pero parece como que no va con la idea lógica, ¿no?, del pensamiento lógico que tenemos. Sin embargo, hoy la ciencia nos está demostrando que hasta las plantas se comunican entre ellas, se avisan, ¿tienen miedo entonces? Entiendo que pueden llegar a sobre ellos, ¿sentieron un sentimiento de miedo, no?, reproducen a lo mejor alguna molécula para protegerse de aquello que la está invadiendo, se hablan entre sí, se avisan, cuidado con eso, o sea, hay investigación al respecto. Absolutamente, y de hecho nosotros desde Baitos Biotech también trabajamos muchísimo, trabajamos con una tecnología muy concreta que son de las células madre vegetales, que si quieres luego lo hablamos un poquito, pero básicamente vemos que esto es a nivel celular, ya digo, la planta entera se comunica, los árboles se comunican, y de hecho hay un montón ya de literatura que dice la dinámica del bosque, cómo funciona, cómo se comunican, ya no solo las plantas entre sí, sino con los hongos, con los demás organismos, es todo un equilibrio precioso, que empezamos a entender ahora, ¿no?, desde la humildad, porque es que no podemos pretender entenderlo todo desde la limitación de nuestro logos, ¿no?, nuestra lógica es muy limitada, es muy limitada, nos encorseta un montón, ¿no?, entonces cada vez expandimos nuestro conocimiento y nos permite ver otras cosas, ¿no?, pero las plantas, a nivel macroscópico se ve esta comunicación, pero nosotros en el laboratorio trabajamos con células, las tenemos en un microscopio, en un cultivo celular, y ves ahí una celulita, y ves que esa célula, cuando tú le das una información de entrada, le cambias la temperatura, le cambias el pH, le das un alimento que le gusta, esa célula se comunica con las demás, para decirle, oye chicas, déjame decirlo así, ¿eh?, que aquí se está muy bien, ¿no?, entonces van todas las células, van allí, y se comunican entre sí, emiten unas moléculas, y nosotros estamos investigando en qué moléculas utilizan las células para comunicarse entre sí, y esas comunicaciones, lo más revolucionario de todo, es que esas comunicaciones son las mismas que hablan nuestras células de nuestro organismo, y si tú le dices a una planta, la tratas, déjame decir así, en este contexto me permite hablarlo más, un poquito más humanistamente, y no tanto científicamente, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Si tú tratas a una planta con amor, y le das amor, le das cuidados, le das mimo, la tratas bien, le das todo lo que necesita, esa célula es muy agradecida, y emite moléculas de bienestar, dice, ¡ay, qué bien se está aquí! Pues si tú coges estas moléculas, lo estoy simplificando mucho, pero si coges estas moléculas de bienestar, y se las pones a tu piel, en este caso que es nuestro ámbito de acción, que es el cuidado personal, tu piel dice, ¡ay, qué bueno esto que me estás dando, qué bien se está aquí! Y tu piel responde mejorando su aspecto, su salud, su vitalidad. Entonces, aquí vemos que aquello que a nivel celular, que ni podemos ver con los ojos, que necesitamos un aparato para poderlo ver, aquello que tú le haces un bien a una planta, la tratas bien, eso lo podemos incluso trasladar a nuestra propia piel. Aquí te dice, las distancias existen realmente entre humanos y plantas, que parece que somos absolutamente diferentes, pero a nivel celular, somos muy, muy iguales. La vida, cuanto más la cortas, cuanto más haces macro... Claro, más la reduces, ¿no? Más la reduces, más similares somos todos. Sí, claro. Más similares somos todos. Bueno, siempre nos han dicho que nos parecemos al cerdo en un 80%. Bueno, en varios aspectos, seguramente. Y algunos seguramente más, ¿no? Pero quiero decir que... Pero a nivel celular. Pero a nivel celular, ¿no? A nivel celular, la célula de un cerdo, la célula de un humano, son prácticamente iguales. Y si la pones con una planta, a lo mejor, déjame decirlo así, el cuento de la caperucita en las plantas, la caperucita es azul y en la nuestra es roja, el rol, ¿no? Pero los dos tenemos la caperucita, ¿eh? Los dos necesitamos cosas iguales. Tú eres el fundador de una empresa, como decíamos al principio, que bajo el nombre de Vitrux Biotech, ¿no? Utilizáis esas moléculas, ¿no? Y de alguna manera las aplicáis a un procedimiento mecánico, entiendo, ¿no? O químico. De cultivo celular. De cultivo celular, ¿no? Y para que diferentes empresas que hoy tratan la cosmética, ¿no? Puedan utilizar esta forma que tú hablabas de expresión, de utilizar las moléculas para que aquella crema, pues tenga mayor consistencia y que nos ayude un poquito más a rejuvenecer y ayudar a nuestras propias células. Claro, las moléculas no mueren, ¿no? Las células no mueren en ese tránsito, están vivas. No, no, no. Lo que nosotros hacemos es, nosotros trabajamos con una tecnología que se llaman células madre, ¿no? Sí. De hecho, el nombre correcto científico es células totipotenciales, porque a partir de una sola de estas células podemos regenerar una planta entera, ¿no? Esto que en humanos y en animales todavía estamos muy lejos, en plantas, las plantas son muy versátiles, tienen una capacidad de regenerarse muy grande y tienen estas células, que son maravillosas, a partir de una sola de estas células podemos regenerar una planta entera. ¿Eso qué significa? Bueno, igual que al ser humano, ¿no? Sí. Como la célula podemos reproducir, nosotros igual. Pero nosotros, los animales solo tenemos estas células cuando somos un embrión, las primeras semanas, cuando somos un embrión dentro del vientre de nuestra madre, ¿no? Que esas células pueden dar lugar a todo un organismo, ¿no? Sí. Enseguida, ya que vamos evolucionando, estas células totipotenciales se convierten en multipotenciales o en pluri o en unipotenciales, eso significa que cada vez pueden dar lugar a menos tipos de células diferentes, ¿no? Pero las plantas, como están enraizadas y no pueden correr, ¿no? Han mantenido en estado adulto gran cantidad de estas células totipotenciales, porque como ahora viene un animal y me come las hojas, ahora viene un rayo, me cae, me parte para la mitad, ahora viene una helada, me congela el tejido, han mantenido en estado adulto la capacidad de regenerarse. Y las plantas son, vamos, lo más resiliente que te puedes tirar a la cara, ¿no? Son muy, muy resilientes porque han compensado su falta de movimiento con una excelentísima capacidad regenerativa y de adaptación. Muy importante. Aquí esto daría para un montón de conversaciones, ¿no? Sí, sí, te sigo, te sigo. Entonces, estas células lo que hacemos nosotros es, en vez de cultivar plantas en un entorno y utilizar muchos nutrientes, espacio, es muy eficiente, solamente cogemos estas células madre, ¿no? Nuestra tecnología nos permite aislar estas células, que son los que están en cualquier planta, y multiplicamos estas células, ¿sí? Hacemos que crezcan en unos bioreactores, realmente trabajamos con plantas, pero de manera muy, muy diferente, ¿no? Muy bien. Pero, en el fondo, lo que hacemos es reproducir lo que pasa dentro de la planta en un reactor, ¿no? Y ahí lo que hacemos es que las cultivamos en unas determinadas condiciones y hacemos que esas células viertan en el medio de cultivo, en ese caldo donde crecen, las moléculas que a nosotros nos interesan. Entonces, lo que nosotros hacemos es coger esas moléculas, las retiramos, ¿no? Y esas moléculas que son, para mí, son conversaciones vegetales, son conversaciones. Claro, claro, claro. Conversaciones moleculares. Información de ellas. Es información. Si tú la pones, le das un pequeño estrés, pues ella intenta recuperar ese estrés. Si la tratas bien, pues esa célula emite moléculas de bienestar celular. Bueno, esto a nivel científico está muy bien definida. Lo que pasa es que el rol es lo que nosotros venimos a... Cómo las utilizamos lo venimos a cambiar mucho, ¿no? Estas conversaciones las recuperamos y lo que yo me aplico en la piel son estas conversaciones. Las células, no. Las células están allí y están produciendo lo que a nosotros nos interesa. Pero, y lo que estamos aprendiendo, un montón. De hecho, en Byters ya tenemos siete patentes de cosas que hemos descubierto nuevas, que no existían hasta ahora, que se basan básicamente en la humildad de ver. Bueno, esta célula va, enséñame algo, explícame cómo haces eso, cómo te regeneras, cómo te mantienes joven durante tantos años, ¿no? El año pasado, hace dos años, lanzamos un producto que está basado en las células del olivo, ¿no? El olivo es una planta que puede vivir 2.000 años, 3.000 años. Y ahí está, ¿eh? El olivo. Y nosotros, tan listos que somos, vivimos 70, 80 años en condiciones más o menos. Luego 100 ya, pero más apurados, ¿no? Pues estamos investigando mucho las claves de esa longevidad, ¿no? ¿Cómo puede ser una célula? Y las células que tenemos en el laboratorio son súper longevas, viven años y años. Tenemos líneas en el laboratorio que hace más de 40 años que están en el laboratorio y están jóvenes radiantes, ¿no? Y estamos investigando día a día cómo lo hacen las plantas para ser tan longevas. Y lo hacen de varias maneras. La primera es mantener la casa limpia, es decir, a medida que envejecemos nuestras células cada vez tienen menos capacidad de mantener los desechos fuera, de funcionar, de estar bien lubricado, todo, ¿no? Y nuestro mundo sería mantenernos limpios de los pensamientos negativos y de la gente tóxica. De impurezas y de distracciones. Y de distracciones. Ahora estamos en un momento que las distracciones, estamos un montón, ¿no? La célula es muy vegetal, es muy eficiente en decir, todo lo tengo ordenado, no tengo distracción, yo voy a lo que voy, ¿no? Y de aquí es donde estamos, sacamos información. Y la otra es comunicándose. Las células, las plantas, cada organismo, cada árbol tiene un montón de células y todas están yendo al unísono, ¿no? Están trabajando todas juntas para un fin superior a su propia existencia. Ya no digo de la planta, ¿eh? Es del bosque entero. El árbol, la célula no es importante, el árbol tampoco es importante. Lo importante es el bosque, la comunidad. Y esto aquí sí que tenemos que aprender un montón, porque aquí el ego baja muchísimo. Claro, claro. Estamos hablando de algo que suena a ciencia ficción, ¿no? Que parece que estemos hablando de una película y sin embargo es una cosa real que se está aplicando. Vamos, tú ya llevas mucho tiempo, ¿no? Sí, sí, más de 10 años trabajando con esto. Trabajando, eres doctor en este tema. Claro, es que lo exponemos de tal manera y dices, bueno, es que aún hay gente que dice que los toros, por ejemplo, en una correa de toros no sufren, ¿no? En la plaza no sufren y que les claman las banderías que no sienten y no padecen. Y hoy resulta que ya no solamente es el animal del toro, sino que es una planta, ¿no? Es curioso, ¿no? Hablar contigo y escucharte porque suena a una película de ciencias ficción, sin embargo es una realidad que la podemos tocar. ¿Hay empresas, hay fabricantes de cremas que están utilizando vuestra metodología para exponer y vender sus productos o no? Sí, 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 por supuesto, por eso estamos aquí, estamos siendo muy exitosos. De hecho, por suerte, cada vez se ha puesto mucha más conciencia, ¿no? Y el sector, nosotros nos dedicamos a la dermocosmética, ¿no? Tanto a cosmética como a temas más farmacéuticos desde el punto de vista dermatológico, ¿no? A la aplicación tópica de productos. Y sí que es verdad que el mundo de la cosmética está evolucionando mucho, ¿no? Porque llevamos de unos años que es como un sector muy frívolo, ¿no? De, ay, me quiero quitar una arruga, ay, espérate que tengo una mancha, ¿no? Y lo que estamos, y lo que por suerte se está evolucionando, es que el concepto de antiedad no tiene sentido, ninguno. O sea, ¿qué significa antiedad? Como si tú tuvieras algo que decir en envejecer. O sea, vamos a envejecer todos y vamos a morir todos. Es que podemos vivir más años y la ciencia nos puede ayudar a vivir más años. Pero creo que el rol de la cosmética, entre muchas otras cosas, pero el principal es ayudarnos a envejecer mejor. Es decir, a que pongas conciencia cómo evoluciona tu cuerpo, a que te pongas un producto, si puede ser basado en el respeto, ¿no? Y que, de hecho, desde otra perspectiva, aquí esto se valora muchísimo, ¿no? La sostenibilidad, el respeto, ¿no? La energía, la voluntad y la conciencia que pones en hacer las cosas, esto se valora muchísimo, cada vez más, ¿no? Y la cosmética, yo entiendo que a mí lo que me motiva a seguir trabajando en este sector es que nos brinda la oportunidad de trabajar en la conciencia propia, en el amor propio. Es decir, yo quiero cuidarme, quiero sentirme bien, quiero conocerme, ¿no? Y un producto cosmético te puede ayudar a hacer todas estas cosas. Qué bueno sería conocer los fabricantes que hoy podemos encontrar en el mercado que utilizan esta tecnología vuestra, ¿no? Fantástico, ¿no? Ahí hay un montón y cada vez habrá más. Sí que es verdad que hay veces, hay clientes que se acercan a nuestra tecnología por la sostenibilidad, porque tenemos realmente comparación de lo que hacíamos esta hora con las plantas, que es hacinarlas en un campo, ¿no? Y hay estudios que, un pequeño paréntesis, todos vemos que con los animales, ¿no? En una granja de pollos, ¿no? Y dices, ostras, los vens ahí hacinados, ¿no? Y dices, ostras, cómo están sufriendo, ¿no? Y hay mucha ya conciencia en darle una calidad de vida, ¿no? Pero nadie piensa en un campo de trigo, que están todas las plantas súper hacinadas, en un campo súper cerradas, que tienen dos raíces ahí competiendo por los nutrientes que hay, las plantas están sufriendo igual o más que un pollo que está en una granja hacinada, ¿no? Es decir, ese campo de plantas, esto nos abre un tema moral y ético muy importante. Hoy tanto y tanto, madre mía. Nadie piensa que las plantas en un campo hacinadas es como si estuviera un campo de pollos ahí hacinados, ¿no? Hay una granja de... Si pudiéramos escuchar, es que muy bonita la conversación que me estás dando, si pudiéramos escuchar, imaginemos que un bosque se quema, ¿no? Si pudiéramos escuchar, no sé, los mensajes que en ese momento las plantas se están enviando, yo creo que se nos quetenían las ganas incluso hasta de pisarlas y de romperlas cuando vamos por el monte, ¿no? Tendríamos un montón de señales, por supuesto habría muchas de desespero, ¿no? Y de, bueno, estoy muriendo, me estoy achicharrando, ¿no? Y esto es... Y no me puedo mover. Y no me puedo mover, pero precisamente las plantas ya están preparadas para eso. Hay un montón de plantas que necesitan, y bosques, que necesitan al cabo de un tiempo ser quemados para regenerar la vida. Hay muchas plantas que, y en Mediterráneo, aquí inmediatamente tenemos plantas que están adaptadas a la quema, ¿no?, que solamente florecen o solamente germinan sus semillas una vez ha habido un incendio, porque significa que hay una regeneración. Pero sí que es verdad que hay plantas que están adaptadas y, por supuesto, cuando ven el fuego, pues a la planta en sí no le gusta mucho, pero sabe que eso es bueno para el futuro de ese bosque y, por lo tanto, seguramente nos sorprendería ver las conversaciones que hay, ¿no? Pero hay otras plantas que sí, que evidentemente están siendo quemadas y, por supuesto, están emitiendo señales de estrés. Y esto estamos estudiándolo nosotros mucho desde la empresa, muchísimo. Hablaba yo un día con otro investigador de tu talla nueva y me decía, no, es que si tú acercas una... Si pudiéramos en un osciloscopio ver cómo se mueve, qué es lo que está emitiendo aquella planta, si acercas una cerilla a una planta, aquel osciloscopio empieza como a chillar, ¿no? Absolutamente. Me estoy quemando, ¿no? Y dices, y aquello es el mensaje que te está transmitiendo la planta. Y, sin embargo, si la tocas, ves que el osciloscopio es modular, quiere decir que es como una onda, ¿no? Y dices, bueno, es como más bonita la onda, ¿no? Es tremendo lo que nos estás contando, ¿eh? Y no es ciencia ficción, es algo que está ahí, que es presente. De hecho, yo soy científico, pero también te digo que cada vez más yo estoy haciendo un viraje hacia la espiritualidad. Ahora he hecho un posgrado como guía de bosque, de bosques terapéuticos, ¿no? Muy bien, muy bien. Yo estoy haciendo que las plantas pueden interpretar tus ondas cerebrales, ¿no? Esto a mí todavía ha empezado a leer cosas. Yo estoy muy limitado por mi visión científica, ¿no? Y digo limitado porque ahora que estoy haciendo un camino más espiritual, estoy viendo que la mente a veces es dentro del corsé de la ciencia, pues hay cosas que no entran. Pero bueno, la ciencia cada vez tiene el corsé más ancho, ¿no? Pues, ostras, pensar que una planta puede captar tus intenciones, esto liga mucho con el chamanismo, ¿no? El pedirle permiso a una planta. Ostras, es que si nos lo planteamos en serio, implica muchas cosas, ¿eh? Claro, es que si nos lo planteamos en serio, hasta dejaríamos de comer ya no solamente animales, sino también a las propias plantas, ¿no? A veces tenemos que saber hasta dónde podemos llegar, por eso el chamanismo, por ejemplo, observa ese cuidado, ese respeto sobre todo hacia la planta. Hablaba yo el otro día con otra persona que me decía, bueno, si nos planteamos ese tipo de cosas, al final no comeríamos nada, ¿no? Porque claro, yo le observo y digo, bueno, es que todo tiene vida, ¿eh? Tú cortas una patata y la dejas ahí y al cabo de equis tiempo empieza a brotar, ¿no? Y si la plantas, sacarían más patatitas y demás, ¿no? Está vivo, o sea, tú cuando cortas una patata te estás cargando a ese ser, ¿no? A ese ser que está vivo. Pero es que está hecho para, es decir, evidentemente, o sea, claro, podrías llegar a la lógica de que no comeríamos nada. Pero es que la naturaleza ya está pensada para que en unos organismos se coman a otros en equilibrio. Por ejemplo, una manzana, ¿no? Una manzana, si te lo miras fríamente, la manzana, las células que están ahí hasta que se pudre, esas células están vivas. Pero el árbol la ha creado específicamente para que un individuo como yo, en este caso, me la coma y la disperse. Porque me utiliza o colabora conmigo para que yo la disperse. Es decir, como la planta no puede correr y dar sus hijitos en los diferentes sitios, necesita vectores, necesita otros organismos que le ayuden. Y por eso ha creado esa maravilla de fruto con unos nutrientes que yo los necesito para vivir, si no lo puedo vivir. Entonces, ese fruto está pensado para que yo lo consuma. Y por lo tanto, voy a acabar, esa energía y esa vida que le ha dado, yo me la voy a, la va a transformar hacia mí, ¿no? Pero está pensado para eso. Claro, claro, claro. Es que si no, no viviríamos. Otra cosa es el modo en el que producimos manzanas, el modo en que consumimos. Ahí sí que seguramente tenemos... El modo de producir el reino animal, en medio de cómo lo consumimos, cómo lo matamos, cómo lo cortamos, etc. Exacto. Qué bonito que los científicos como tú pongáis ese punto de mira, esa inflexión importante, desde el punto de vista de... Iba a decir de la caridad, ¿no? Pero de la comprensión, ¿no? De la compasión, ¿no? Y de la humildad, y de la humildad. Y de la humildad, ¿no? Qué bonito, ¿no? Que no somos el centro del universo y el ego nos mata a todos, ¿no? Nos limita mucho. Nos limita a todos. Oscar Espósito, doctor, muchísimas gracias por haber creado esta tu empresa, Vaitrus Biotech. Por ese trabajo, porque al margen de crear algo y crear una estructura empresarial, bueno, pues además hay una lógica ahí detrás, científica, con una metodología que habla de esa humildad, ¿no? En favor a... Pues es de bien venir y bien de recibir felicidades. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, que os vaya todo muy bien y muchas gracias por acceder a esta entrevista. A vosotros por invitarme. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Guía espiritual Alma-Sans. Existen muchas razones para quererse, para amar y amarse, para equilibrar nuestras emociones y nuestros estados alterados de conciencia, nuestras energías. Alma-Sans. Mucho más que una guía espiritual, tu paz y equilibrio interior. Teléfono 674-337-904. Alma-Sans. Luces en la oscuridad es el programa humanista que habla de mente, cuerpo y espíritu. En nuestro afán por llegar a todas nuestras luciérnagas, hemos querido dar un paso importante y crear una nueva app, para que puedas escucharnos desde y cuando quieras. Descargarla es muy sencillo. Solo tenéis que escribir Luces en la oscuridad en vuestro Apple Store o bien en Google Play y podréis haceros con ella gratuitamente. Os esperamos en Luces en la oscuridad. El sistema inmunitario protege tu cuerpo. Es esencial para sobrevivir. Cuando tu sistema inmunitario funciona de manera adecuada, tú te sientes bien. Tu sistema inmunitario está evolucionando día a día a medida que se enfrenta a las múltiples amenazas a la salud del mundo moderno. 4Life Transfer Factor es la forma en que la naturaleza fortalece tu sistema inmunitario. 4Life Transfer Factor respalda la habilidad del sistema inmunitario de reconocer, responder y recordar amenazas potenciales a la salud. Cuando te sientes saludable, puedes vivir la mejor vida posible. 4Life Transfer Factor 5Life Transfer Factor 4Life Transfer Factor 5Life Transfer Factor Gracias por ver el video.